La 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 Los padrinos y madrinos de la cumbia El especial para ese pinche Mufi Para ese Lalo, Rudy, Agustín Todos los padrinos y madrinos de la cumbia Escucha que sabor Suéltame el sabor cumbia nova Chévere, qué chévere, qué chévere Dice Y esta es una más De publicidad es el fin Cumbia, cumbia, cumbia Chévere, qué chévere, qué chévere Que suene Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere Y los jefes de jefes Ya llegó, dice De la cumbia Toda la nueva era En México, USA Canto en la noche Que sabor Serena a la luz Ya no se acompaña mi gato, se pinche Mi canto hacia ti Ese pinche bonilla No hay que encantar Todos los chocos sabrosos así Recuerdo de ti Desde que te conocí Para todos los primos locos Son Toda la gran familia mexicana Rasgados Pura hierba santa guerrero Un encanto Barrio 22 Que mucho aquí Suave En mí te guardamos muy Venga por la de mi pinche canote Voy a olvidarlo Sonido cannabis Viene su aniversario Y felicidades Sonido cannabis ese Sonido sabrosito El venga suave En tu quinto aniversario ¿Cómo dice? Sonido Un zombie Para el sonido caneo De mi canal dice Es para Agustín Es el Pedro Grande Y para toda la organización Aztecas Sonido zombie Allá en Nueva York Al grito perrón dice Llegaron los pinches chumbides Simón ese Que sabor Dice Ahí está para Luis Mándame un saludo para mi esposa Es a Mari Para mi hija Erika Y mi pequeña Paulina Puro amor amor Hasta Chiapas Y esto es Ay, güey, güey Negro Toda mi gente de Chiapas Y forzo Mi madrazo Sonido 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 Una noche serena Y a la luz De la luna Mi canto Ya llegó ese pinche cachondo Todos los cholos Puede que al cantar Canción Yo me acuerdo de ti Miren el pedacito que me gusta Oh, sí Ahí está para el pinche cachondo Todos tus ojos rasgados Que solían en cambio Los... Venga suavecito Todos los chumiles Siempre presente Dice Toda mi gente de Molonga Venga para el pinche chonito Crosito Winnie Suave Écheme la cumbia nova Escucha el sabor Sonido Sonido sabros Gente el sabor Dice Sello perrón Para ese pinche bufi Es el halo Rod y Agustín Madrinos y madrinos De la cumbia Águila nopal Y serpiente Estrellas del éxito Agustín Hasta la muerte Para toda la organización Venga dice Sonido Allá en Nueva York Pal pinche sonra Príncipe Venga para ese Andrés Productions Venga para ese Marquitos Venga para ese Black Toda mi gente de Brooklyn Ese King Sombra En USA Terco Loco Barrera Pal pinche Loco Barrera Ese Juanito Briones Pal pinche Crosito Para ese pinche Emilio Bravo El más pinche Bravo Dice Para discos El Negro Allá en Los Ángeles California Venga suavecito Que ritmo sabroso Ahí está para el Slippin Muñeca Perea Dice Estrada Puliguita Chiquita Dice Y los que me faltaron A la luz Hoy siempre con sonido zombie Dice Canto hacia ti Lo dice pinche mercenario Puntar Publicidad de Silver King Recuerdo de Y todos los estudiantes del éxito ese Su nombre Su nombre Su nombre Su nombre Y todos los que me faltaron Los que me faltaron Slippin Ahí está para Alberto Quintero Te guardamos muy bien Para mi jazos es pinche Omar Bonola Voy a olvidarlos si yo canto Que suene sabroso dice Sí Los son mis madrasos Para Alberto Quintero Y el San Luis Para el rey de la Y la familia Quintero Esteban Pastora Unido San Miguel Arcángel Sam Zombie Que bonito Número Saludos dice Toda la gente Al Molonga Soyatla Buena Vista Puros humiles Ojos rasgados Grupazo Cumbia Nova